¡Eso! ¡Es profesional del estado de Morelos! Llevando con ellos todas sus tradiciones ¡Las Estrellas del Galipeo! 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 ¡Oh, bárbaro! Juliana Guerrero ¡Ahí viene, viene! ¡Ah, sí, la buena! ¡Ahí lo tiene! ¡Cuántas, cuantas señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Arreste, Betillo! ¡Arreste! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítenselo, quítenselo, quítenselo! ¡Córrele, córrele! ¡Lo pisó! ¡Andan mal! ¡Andan mal las condiciones! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Ahora! ¡Órale! ¡Fuelta! ¡Fuelta, señores! ¡Ay, qué salida! ¡Ay, qué reparo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una revuelta limpiecita al centro del ruedo! ¡Niño, leve! ¡Niño, leve! ¡Bien sentado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cuidado! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, pariente! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡No se atraviesen, payasos! ¡Por favor, ayúdenlo! ¡Cuidado! ¡Que muchas veces no dejan trabajar a los tabulares! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Cuidado! ¡Vaya baja! ¡Y le damos el aplauso! ¡Migue alegre! ¡Sí, señor! ¡Venga, la jugada! Ahí lo tiene, ahí lo tiene! ¡Dice! ¡Dice, pariente! ¡Suéltacela! ¡Suéltacela! ¡Muetta! ¡Muetta señores! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo! ¡Aquí ya hay! ¡Aquí ya hay! ¡Vaya, vaya! ¡¡Anaval! ¡Anda apulado! ¡Le dow! ¡Muetta! ¡Muetta señores! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo! ¡Aquí ya hay! ¡Aquí ya hay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Anaval! ¡Ande apulado! ¡Le dow! ¡No hay! ¡Se caen la polla! ¡Ese es el carrusel! son los bárbaros los bárbaros de la misión donde Julián lo agarró a los valientes a la voz a la voz del cliente que te da la puerta puerta y esa salida y esa le retaron la revuelta, si señor ahí le des de que le juega, corrige corrige y sigue peleando se va, se va, se fue quítense lo quítense lo que se lo traga hay que ser vaya jugada mis amigos, es de que hablar es el vaquero y es de Colima puerta, puerta señores, mira lo va agárrese vaquero, agárrese agárrese, agárrese ayayay, ayayay, ha depurado el vaquero el vaquero ha depurado se va, se fue vaya, vaya señor de los anillos si señor y ya le señale la gorra venga, venga, caquito ahí lo tiene ahí lo tiene, puerta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho la revuelta y ya está, el chileno de la calleza quitándose los lobos y no más el que no cuerva vámonos dice cuéntaselo al pariente cuéntaselo señores aquí está la escuela se va se cae un grande se cae la escuela esta en plus clarita sagrada con los bárbaros con la misión es de julietna guerrero es barriete ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero más! ¡Vaya salida! ¡En una jugada limpiecita en el centro de nuevo! ¡Ahí está la ardilla! ¡Ahí anda mal! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Qué bárbaro! ¡Agárrense, agárrense, mijo! ¡Vaya, vaya reparo por el lado izquierdo! ¡Y ahí está el tremendo! ¡Encha corta, sí señor! ¡Gárrense, pariente! ¡Oye! ¡Hombre cabezales temporales! ¡Hombre cabezales! ¡Hombre cabezales! ¡Vaya salida! ¡Fuerta, huerta, señores! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Ahora se grita! ¡Han depurado! ¡Han deparado la grita! ¡Aquí allá hay! ¡Ave María Polísima! ¡Aquí anda la revuelta! ¡La grita ha depurado! ¡Ahí compone la monta! ¡Aquí está! ¡En un agarrón! ¡En un duelo de poder a poder! ¡Sí, señor! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo! ¡Anda curado la grita! ¡Qué bárbaro! ¡Es un bárbaro! ¡Es de la misión! ¡Es el tremendo! ¡Con tremendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y agarrón! ¡Y agarrón, sí señor! ¡Limpiecita la monta! ¡Limpiecita la jugada! ¡Mira más! ¡Ahí van los cabezales! ¡Sí, señor! ¡Es el Bosque Bando! ¡De un hombre callado! ¡Que hace muy buenas montas! ¡Y de un gran hombre! ¡Que se ha dedicado parte de su vida! ¡La mayor parte! ¡En el jineteo de todos! ¡Venganse para acá a Copa Juvenal Figueroa! ¡A darle la mano a este gran amigo a este nombre! ¡Porque qué monta nos acaba de regalar! ¡Venganse para acá, Copa Juvenal! ¡Venganse para acá, gringa! ¡Venganse para acá! ¡Porque ahorita despedimos! ¡Aquí está un representante de los jinetes! ¡Aquí está un representante del ganadero y de los caporales! ¡Señoras y señores! ¡Si les gustaron sus montas! ¡Si les gustaron los toros! ¡Ese aplauso que se escuche a esta Julieta! ¡Y a estos jinetes caporales! ¡Que Dios nos los bendiga! ¡Una felicitación y ese aplauso para todos los papás! ¡Que la Virgencita de Guadalupe los proteja! ¡A nosotros que nos olvide! ¡Su compa Eric Chávez! Para contrataciones de los toros bárbaros, marca al 01762-621480 o al celular 762-11030.